Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. León y Guanajuato Capital reportaron un saldo blanco tras las celebraciones del grito de la independencia de México. En León fue en las fiestas particulares, en donde se registraron riñas con un fallecido y seis lesionados por arma de fuego, así como 291 detenciones por faltas administrativas y 30 por delitos. En Guanajuato Capital se llevó a cabo un operativo especial en comunidades, sobre todo en aquellas donde también se celebró el grito de independencia como en Santa Teresa, San José de Llanos, Los Alcaldes y Calderones. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El que el presidente municipal Alejandro Navarro haya vitoreado en la ceremonia del grito de independencia a Agustín de Iturbide es una nueva muestra más de que es un conservador. Así lo señaló el historiador Rogelio García Espinosa, maestro en la licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato, quien comentó que es cierto que los conservadores buscaron hacer de Iturbide un héroe de la patria. El maestro cuestionó quien asesora a Navarro y la razón por la cual se le ocurrió mencionar a Iturbide. A casi cuatro semanas de que estudiantes comenzaron el nuevo ciclo escolar, aún falta que el gobierno federal entregue el 4% de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo, los alumnos que faltan del libro pertenecen a secundarias técnicas y generales. La ausencia de libros corresponde alrededor de 80 mil ejemplares. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.